El nuevo Suzuki S2025 ya está en Latinoamérica Vamos a ver en este video todas las características que trae el nuevo Swift Y obviamente que cambios tiene en relación a su generación pasada Porque hay un dato interesante, esta vez va a ser solo híbrido Ya no llegará ni Booster Jet ni naturalmente aspirado Además tiene algunas cosas interesantes en equipamiento de seguridad Y aumentaría un poco en precio Vamos a ver todas las características Lo que podríamos esperar del nuevo Swift aquí en Ecuador Hacia algunos días atrás, por no decir meses Anunciábamos la presentación del nuevo Suzuki Swift en el Japan Mobility Show Y ahora oficialmente aterriza en nuestro continente Con una importante novedad y es que ahora solo estará disponible en versión híbrida Esta actualización responde a las normativas ambientales que varios países de la región están integrando Además de ciertos beneficios tributarios Este nuevo Swift escogió a México como su primer país de arriba a Latinoamérica Y como primera novedad tenemos que mantendría las mismas dimensiones que su generación pasada Es decir, un largo de 3.84 metros, ancho de 1.73 metros Distancia entre ejes de 2.45 metros y 1.50 metros de altura Por otro lado, el diseño exterior presenta un leve rediseño en su parrilla frontal Aunque a simple vista es bastante parecido al modelo anterior Conserva faros y calaveras en forma de hoja Pero con un frente más afilado y los postes van pintados de negro En motorización, Suzuki oficialmente le dice adiós al turbo para este nuevo Swift Es decir, ya no estarán disponibles sus versiones Booster Jet Para presentar únicamente su tecnología Mild Hybrid Manteniendo su motor de 3 cilindros y 1.2 litros Asistido por un generador de 12 voltios que desarrolla hasta 81 HP y 81 libras-pie de torque Además seguirá disponible con transmisión manual de 5 velocidades y automática CVT En seguridad, también tiene algunas características bastante interesantes para esta nueva versión Y es que ahora todas las versiones incluyen 6 bolsas de aire Frenos ABS y control electrónico de estabilidad Además de un paquete de asistencias nuevas Como frenado automático de emergencia Alerta de cambio de carril involuntario Reconocimiento de señales de tráfico Control crucero adaptativo Entre las más importantes Si nos dirigimos hacia el interior del nuevo Swift Encontramos una nueva pantalla más grande De 9 pulgadas para el sistema de infotenimiento Compatible con Android Auto y Apple CarPlay Además, también cabe destacar Que los materiales y el diseño interior del nuevo Swift Lucen bastante mejor logrados Y para las versiones más equipadas Presenta espejos plegables electrónicamente Con nuevas luces direccionales Además también tiene climatizador automático Y paletas de cambios al volante En las versiones más equipadas El precio del nuevo Suzuki Swift 2025 Va desde los $18,000 Que frente a los $16,000 del modelo anterior Lleva un aumento de $2,000 en su precio Al menos en México Así que para Ecuador Se espera que ronde los $20,000 americanos Recordemos que el último modelo de Suzuki Que llegó al país Fue el nuevo Jimmy de 5 puertas Así que se espera que el nuevo Suzuki Swift Pueda arribar para este segundo semestre del 2024 O inicios del 2025 Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video La tienes muy completa Y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales Oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like, suscribirte Poner la campanita Y además también dejar tu comentario Ahí abajo Que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por $1 al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre es tu Fallas Mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Gracias! 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 Gracias!